Mi nombre es John Titor. Fui enviado desde el futuro para prevenir un evento que dejará la humanidad al borde de la extinción. Las historias dicen que el 21 de diciembre de este año ocurrirá un evento llamado Apophis, en donde los reptilianos conquistarán el planeta, rebautizándolo como Nibiru. Nuestro pasado es un misterio. Los reptilianos han borrado casi todo rastro de nuestra historia. Ni siquiera sabemos qué es Apophis. El fin se acerca. La humanidad está condenada. A menos que yo pueda prevenirlo. La humanidad está condenado. 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 Gracias por ver el video.